Continuamos impulsando más obras en el sector agrario de nuestra región. El Gobierno Regional de Lima inauguró más de 10 kilómetros de defensa ribereña en el margen del río Guaura. La importante obra permitirá reducir los riesgos de inundación y desbordes, protegiendo más de 8.000 hectáreas de tierra fértil, con una inversión superior a los 31 millones de soles, que beneficia a más de 10.000 hombres del campo de las jurisdicciones de Sallán, Guaura, Santa María, Gualmay y Carquín. Obra cumplida a favor de nuestros hermanos agricultores. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima.